¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un videíto de estos que nos encantan, de compras. Es un haul de compras de estas rebajas que ha habido este mes de julio y hasta tengo algo atrasadillo desde mayo que no les había enseñado. Son varias cositas, ya ven que ahorita están las súper rebajas. Yo creo que este mes, el de julio, es cuando más, más hay. Entonces yo me vuelvo loca porque veo en todas partes 50 por 170. Ay no, yo me vuelvo loca. Pero bueno, les quiero enseñar lo que he comprado. Espero que les guste, así que acompáñenme. Bueno, para empezar, quiero empezar con esta tiendita y esta es la compra que les digo que traigo atrasada desde mayo que no les había enseñado. Cuando mi mamá vino aquí el 10 de mayo, yo le había encargado varias cosas por internet en Estados Unidos, ¿no? Entonces ella me las trajo de allá y no se las había podido enseñar, pero ya saben que amo esta tienda Bath & Body Works. Y vean lo que le pedí. Pedí, ay, esta vela que obviamente ya las usé porque ya hace bastante. Moría, moría por usarlas. Vean, esta es la Fresh Cut Lilacs o Lilacs o no sé cómo se pronunciará. Pero vean qué bonito el diseño de la vela y huele. Vean, y esto ya la usé una vez. Ay Dios mío. Esto es un olor, yo, a mí me recuerda mucho a las azar. Es una florecita de azar. En casa de mi abuela yo iba mucho y tenían este árbol gigante de limón y tenía muchas florecitas de azar cuando daba fruto. Entonces este olor me recuerda a eso. Es un poco, puede ser empalagoso para quien no le guste, pero para otros es muy relajante. Por ejemplo, para mí es muy relajante. Así que, ay, esta me gustó muchísimo cuando la olí. Me encantó y pues como les digo, el diseño también. Así que la pienso poner mucho, mucho más seguido. La otra, encargué otra. Vean, taca, tata. Ay, qué rica. O sea, estas, fíjense que yo fui aquí a Bath & Body en México para olerlas y ver qué olores estaban ricos. Y así ya poderlas encargar a Estados Unidos porque en Estados Unidos están mucho más baratas, salen mayor promoción. Imagínense que estas me costaron a mí 9 dólares, 9 dólares. Cuando aquí en México están en 500 pesos, o sea, muchísimo la diferencia. Y vean, el diseño también, qué bonito. Está súper bonito. Es primaveral, o sea, me llegaron en mayo. Ahorita estoy mostrándolas apenas en julio. Pero esta es la Peach Bellini. Y bueno, huele. Trae un toque como cítrico. A mí lo cítrico me encanta entre durazno, naranja. No. Ay, muy rico. Estos son mis olores, de hecho, favoritos. Los cítricos. Así que esta es, yo creo que ha sido de mis favoritas. También viene en color naranja, pero no sé, está en blanco esta vez. Pero esta ha sido mi favorita. Y les digo que online las conseguí más baratas. Y también pedí estas cosas que les voy a enseñar. Pedí, vean, este body. Es que había mucha promoción. Que con 40 dólares te hacían más el 10, más el 20. Aparte traían descuentos. Bueno, ya saben. Si quieren encargar a Estados Unidos, tienen que estar checando constantemente. Porque tienen muchísimas promociones. Y yo encargué este para mí y otro para mi suegra. De hecho, vean, ya no tenía donde dejar el tapón. Pero este se llama In The Stars. Es un body. Pero huele muy fuerte. O sea, parece como un perfume. Entonces, eso fue lo que me gustó. Que no es como empalagoso, sino parece un perfume riquísimo. No, yo me salgo de bañar, me pongo. O cuando voy a salir rápido de la casa, de este lo uso. Y es mi favorito. De hecho, también se lo enseñé a mi suegra. Bueno, se lo compré a mi suegra. Y se lo di de regalo el 10 de mayo. Porque a ella también le gustó muchísimo. Y como les digo, se llama In The Stars. Y lo último que pedí. Pedí estos antibacteriales. Desinfectantes. Este es mi favorito de todos los siglos. Ya ven que yo tengo el exfoliante. Y pues toda esta línea la amo. Este es. Pedí 6, pero ya hice repartición. Traigo uno en la bolsa. Este lo tenía todavía aquí con estas. Venían así en bolsitas. Le regalé a mi suegra, a mi mamá. O sea, a todo mundo. Porque los amo. Este es mi olor favorito. Y también pedí otros 6. Que son estos. De hecho, ni los he abierto. Porque te duran un chorro. Miren, vienen. Dice Sunshine Lemon. Este es de Cucumber and Lily. Viene de Georgia Peach. También viene Rosewater Ivy. Y Sunshine and Lemons. Este viene repetido. Pues vienen 6 así. Primaverales y los otros 6. Y bueno, de Bob and Woody. Eso fue lo que compré. Y bueno, ahora sí pasándonos a otra tienda. Y ahora sí con mis compras de julio. Que son las rebajas. Pues esta vez pasé por CNN. Casi nunca entré a otra tienda. Pero bueno, en el mostrador tenían estos zapatos tan bonitos. Que no me resistí. Vean. Hacía mucho que no me compraba zapatos altos. Vean qué casa tan bonita. Estaban en amarillo. Yo por eso me entré. Y dije, si se dan cuenta traigo la onda del amarillo. Pero después los vi en negros. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y como obviamente uso mucho más el negro. Pues dije, bueno. Voy a llevar los negros. Vean qué bonitos están. Y con la hebilla esto luce muchísimo. Vean qué bonito está. Me gustó. Porque son por los combinas con todo. Con todo outfit que te pongas. Y estos estaban en. Creo que como 6 así. 599. Que se me hizo bien. O sea, están bien. Así que estos zapatos me los compré ahí. Y justo que estaba pagando. Vi esto. Vean qué bonito. Arepes. Y estaban estos de 170 pesos. Ya estaban en su última rebaja. Creo yo. Estaban, vean. En 49 pesos. Pero vean qué bonitos están. Tienen doradito. Azul y amarillo. Les digo que ahorita traigo la manía del amarillo. Así que estos en 49 pesos se me hicieron súper, súper bien. De hecho, aprovecho para enseñarles estos que también traigo ahorita. Estos me los compré en chaza. Vean qué bonitas. Estas son florecitas amarillas. Ay, las amé. Yo se las vi a mi suegra en rojo. Entonces le dije, ¿dónde las compraste? Y ya me dijo un chaza. Entonces yo fui y estas amarillas las amé. Y estas me costaron solo. Vean. De hecho, tengo el papelito. 49 pesos. Ay, casi no se ve bien. 49 pesos. Las acabo de poner. Y se me hacen súper, súper bonitas. Les dio. Había en rosa, en rojo, amarillo. Y no sé si otro color. Pero esos fueron los que yo vi. Así que. Ahora nos pasamos a otra tienda que también pasé por ahí. Y dije, yo quiero algo. Vean. De Bershka. Que tiene muchas cosas muy bonitas. Me compré este trajicito que me gustó mucho como para salir así. No sé, en la noche se ve muy bonito. A ver si les puedo mostrar. Sí. Miren. Es así. Es así como de chorcito. Es de chorcito pero también trae una parte de falda. Queda la mitad como falda. Ay, a ver si esto. Tiene la manguita hasta aquí. Tiene escote. Y es cortito. No sé, es corto. Y yo. Tiene la mitad. Miren. Se abrocha aquí. Es falda. Chor. Y tiene un escote así. Se me hizo padrísimo para salir de noche con unos tacones negros. Después que me lo pongan les voy a subir foto a Instagram. Si no me siguen en Instagram. Aquí les voy a dejar mi Instagram para que me sigan. Porque ahí subo foto de todo. Después que me lo pongan se los voy a enseñar. Porque esto me hizo muy bonito. Y estaba en barato. Bueno, en oferta. De 700 pesos que estaba antes. Estaba en. Vean. 299. En 300. Así que. Me gustó muchísimo. Y bueno. Junto con esto. Encontré. Vean estos zapatos. Siempre he querido unos zapatos así. Porque me gusta mucho combinarlos con jeans. No sé. Me encanta esta combinación con jeans. Y estos así como a leopardados. A pigrados. No sé cómo se dirá. El tacón está cómodísimo. Y es muy raro también que me queden a mí. Porque casi siempre me quedan grandes. Me los medí. Y me quedaron perfectos. Aparte quedan como pares únicos. Y vean. Estaban en descuento. 250 pesos. Les dije yo. Dámela. Rápido. Me los medí. Y me gustaba muchísimo. Así que se me hicieron una compra buenísima. Y como les digo. Muy cómodos también. El tacón así ancho. Te da como mucha mayor comodidad. Aparte está acolchonadito el zapato. Así que. Me gustó mucho. Vean. Y como les digo. Estos los compré en Bershka. Bueno y ahora. Casi por último. Pero no menos importante. Pasé a Sally. Ya saben que esto no puede faltar. Y me compré unos esmaltes. Que les quiero enseñar. Ahorita les enseño esto. Vean. Que bonito. Miren. Me compré este de Orly. Que es dorado. Vean que bonito. De hecho es este que traigo ahorita. Este doradito que traigo. Me gustó muchísimo. Una vez que fui a hacerme las uñas. Me lo pusieron en los pies. Y lucen mucho los pies. Con este dorado. Así que decidí buscarlo. Y lo he estado buscando. Buscando. Hasta que lo encontré. Es Orly. Dice esmaltes para uñas. Este se llama. Ay no tienen. Pero nomás dice 0218. Pero en si no tiene como que. Un nombre exacto. Pero bueno. Es este doradito. Y junto con este. Que traigo la manía del dorado. Encontré este. Vean que hermoso. Ay a ver. Ay acá. Casi no puedo enfocar. Pero este es un tipo Rose Gold. Vean que bonito brilla. Es super bonito. Vean la tapa. Y este es Artistic Color. Revolution. Y este. Que color es. Ah este si trae. Mira. Dice Goddess. Como de diosa. A ver se ve. Ay no se ve. Bueno. Se los voy a escribir abajo en la cajita. Pero este se llama Goddess. Y wow. Imagínense. Rose Gold en tus manos. Se me va a hacer super bonito. Este creo que fue. Todavía me gustó más. Que este. No sé. Los dos los voy a usar muchísimo. Y junto con este. Compré esto. Que hacía mucho. Que quería comprar. De hecho le pedí el consejo. Como siempre. A mi amiga Carla. Que donde buscaba. Ya saben. Ella tiene un canal de. De maquillaje. De todo. Es el cuidado de la piel. También se los dejo aquí. Por si quieren seguirla. A mi me encanta. Siempre sigo sus consejos. Y busqué un top coat. Ella tiene un videito. Para las uñas. Para cuidarlas. Para cuidarlas. Y vean. Este. Te lo pones arriba de. Tu esmalte. Yo ahorita no lo he usado. Porque apenas lo compré. Y quería hacer el video. Pero. Se supone que con esto. Te quedan. Todavía las uñas. Más bonitas. Más lindas. Como si fueras tú al salón. Y te las quisieran. Así que. Voy a usar arriba de esto. Este top coat. Y yo lo compré. De Orly. Este me costó. Uy. 170. Más o menos. Algo así. Y voy a ver. Que tal. Me queda. Pero. Dicen que es bueno. Así que. Espero que sí. Oigan. Y también. En esta bolsita. Traía esto. Pero no. Esto lo compré. En. Walmart. Lo compré. En Walmart. Y ya saben. Que ahí ponen un chorro. De promociones. Del 2x1. O 2x2. Que encontré. Este. Este. Rímel. Vean. Me gustó. Bastante. Aquí. Tengo. Dos pasadas. De Rímel. Así que. Me hace que está muy. Muy bien. Y pues ya ven. Me dan dos. Creo que eran por 270. O algo así. Me dieron estos dos. Y tú eliges. Tiene que ser igual. Pero. Está toda esta marca. De Maybelline. A buen precio. Así que. También me gustó mucho. Y bueno. Ahora nos vamos. A lo último. Que esto fue. En Liverpool. Que esto. Más que una compra. Es un regalo. Porque estábamos ahí. Y mi suegra me debía. Desde hace mil años. Un regalo de cumpleaños. Y yo. Ay ya no importa. Me dice. No, no, no. Estábamos en Liverpool. Me dice. Ahora sí. Agárrate la bolsa. Que tú quieras. Y yo. Ah. Y vean lo que agarré. Ay. Encontré esta. Hace muchísimo tiempo. Que quería algo así. Vean. Qué bonita. Bueno. El precio no se lo voy a decir. Pero. Vean qué hermosa. Tenía el 40%. Sí les digo. Estaba en la promoción. Y el push de 40%. Y aparte lo pagaba. Hasta octubre. Así que súper bien. Pero yo me enamoré. De esta. Vean qué bonita. La flor que tiene ahí. Es guest. Que aparte trae su para más larga. Aquí adentro. Está todo envoltita. Ay no. Yo quedé. Vean. Aquí adentro trae la otra. Enamorada de esta bolsa. Y yo la quiero para más larga. ¿No? Porque ya ven que batalla mucho. Contrae la pañalera. La otra bolsa. Este color lo amé. Vean qué bonito. Y bueno. Pues qué les parece. ¿A poco no están todas las compras? Adivinado. Ya saben que es como. Algo de relax. Salir de compras. A mí me gustaron bastante. Todas las compras. Si les gusta algo. Pregúntenme. Voy a tratar de dejarles todo aquí. En la cajita de información. Por si a ustedes les gusta algo. Pues que vayan también. A comprarlos. Muchas gracias. Por estar en un videito más. Les mando muchos saludos. Bendiciones. Hasta el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.